Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Jairo dice que es colombo-venezolano, esa es la mezcla que lleva encima a la que ahora sumará la de español al menos de acogida. Una sonrisa continua y la gracia para vacilar y caer bien son sus armas, aunque hoy la sustituye, al menos por un rato, por las pinturas de colores. Son los rostros del exilio en León y este jueves, en su Día Internacional, le ponen color a su realidad en el MUSAC. Ya tengo un año y medio y todavía aún no deja uno de estar recordando a la familia, a los amigos, la cuestión, añorando, como se dice. Dentro de la iniciativa Pintando Recuerdos Voces del Exilio, un buen grupo de emigrantes llegados de diferentes países han puesto color a su experiencia tan variada como sus viajes, dejando atrás su tierra. Afortunadamente, ahora están más cómodos cantaño. Tengo amigos profesionales de la universidad del país que están en otros lados que la mano no se la atienden de esta manera. Atrás quedó la familia, los amigos, las costumbres y una rutina abandonada por el capricho de los que mandan. Abdi dejó atrás el campamento de refugiados en Argelia sin haber conocido su país, el Sáhara Occidental. Fue difícil dejar a su gente. Por ejemplo, yo me fui, pero si tú tienes familias, tú puedes ir a vivir bien, pero no te vas a sentir bien si tu familia está tirada ahí. Por eso muchos jóvenes salen de ahí y vayan a otros países, pero luego vuelven al campamento. La experiencia de estos refugiados que quieren ser leoneses se plasma en los folios, tratando de explicar una situación en la que dejar atrás su tierra amada. Eso sí, hoy, con una sonrisa de esperanza. Pero bueno, ha sido la vida. Gracias. 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 Gracias.